Vengo a fester, mi señor Mi corazón en adoración Yo quiero llenar del santo lugar Con mi adoración Yo quiero llenar del santo lugar Quiero llenar del santo lugar Y mi adoración Yo quiero llenar del santo lugar Si tú supieras, como decías Si tú supieras De lo que Dios me ha sacado Yo la canté para acá Tú me llamabas Échate para acá Porque a ti no vale lo que el diablo quería ser Va de lo que Dios va a ser La influencia, Manuel, no está en el riego del infierno Es la palabra de Dios sobre la vida ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!